Empezaron en un rol muy técnico, en mi caso yo fui desarrollador y por cualquiera de las razones, oportunidad o por misma búsqueda de carrera propia, me pasé a un rol de management. Esta es una situación muy común, yo pienso que en muchas personas de cualquier tipo de rol, en donde en cierto momento puedes sentirte un poco estancado en tu carrera profesional y no sabes hacia dónde avanzar o qué hacer para seguir avanzando. Y una de las opciones a las que volteas pues es adquirir un rol de management. Si nos enfocamos un poco en los roles técnicos del desarrollo de software, sabemos que hay muchísimos roles, que todos varían entre ellos. Puede ser un developer, un QA, puede ser un backend developer, frontend, puede ser un Java, C Sharp, C++, puede ser un científico de datos, móvil, hay muchísimas, muchísimas opciones en cuanto a los roles técnicos de desarrollo. Y en el caso de los roles de management, las opciones son un poco más reducidas, a lo mejor son más de las que yo estoy listando aquí. Scrum Master, Business Analyst, Project Manager, Product Owner, Engineering Manager, y los Staff Ops que algunas personas les llaman People Managers. Hay personas que no les gusta llamarle People Managers, al final de cuentas ese es el concepto, es como los líderes de las personas o de los miembros de los equipos. Y normalmente esos ya se dividen en Skills, ¿no? Están Staff Ops de Developers, están Staff Ops de QAs o de DevOps, etc. Ahora, ¿cuáles son las características de un ingeniero? Para que un ingeniero se desempeñe bien en un rol de ingeniero dentro de un equipo, ya sea que seas developer o QA o cualquier otra cosa. Estos son más o menos los skills que debes de cumplir. Yo sé que aquí esta lista es demasiado corta y la podemos extender mucho más, pero si lo, digámoslo de esta manera, imaginemos que ustedes como ingenieros experimentados, como developers experimentados, por ejemplo, que llegue su sobrino que apenas está decidiendo qué carrera estudiar y llegue y les pregunte, oye, pues yo veo que a ti como ingeniero en sistemas computacionales, pues te va bien y parece que está divertido tu trabajo. ¿Cómo ves? ¿Me recomiendas estudiar ingeniería en sistemas computacionales? Y pues a lo mejor lo primero que le preguntarían o lo primero que se fijarían es si su sobrino puede cumplir con los requerimientos para ser un ingeniero en sistemas computacionales. Requerimientos muy básicos, como que tenga skills técnicos, es decir, mínimo que le guste la computadora, que sepa usar, aunque sea el internet, aunque sea el Facebook, que sea comprometido en cuanto a sus propias tareas, que no espere que siempre le estén diciendo qué hacer, que le guste la búsqueda, que le guste investigar, porque sabemos que aquí en este ámbito las tecnologías se mueven todo el tiempo y si no te pones a investigar, pues te quedas obsoleto muy rápido, ¿no? En un año que ya no aprendes algo nuevo, ya te quedaste en obsoleto. Que sepas trabajar en equipo y que te guste troubleshootear cosas, que si no pudiste abrir un archivo, que mínimo que sepas por qué, o que trates de investigar por qué. Ahora, en las, perdón, las características de un manager. Estas son las características que igualmente debería de tener un manager como básicas y si no las tiene, pues las tiene que desarrollar. Líder, decision maker, empatía, compromiso. Bueno, en el caso del líder, hay muchos roles de manager donde no se consideran tal cual líder, aunque a mí en lo personal se me hace muy difícil pensar en un manager que no tenga como ciertas actitudes de liderazgo o cierto liderazgo natural. Pero bueno, eso ya puede variar de empresa en empresa. En el caso de que tenga experiencia o que tenga conocimiento, de igual manera un manager debe de conocer de su, digamos, del área en la que está haciendo su gestión, ya sea por experiencia profesional, es decir, si eres un manager de un equipo de desarrollo de software, pues debiste haber pasado por algún rol de desarrollo de software o que tengas algún conocimiento, no sé, que hagas algún diplomado, alguna maestría. Por ejemplo, yo he conocido product managers o product owners, buenísimos, que no tienen ninguna experiencia en un rol técnico, pero tomaron cursos de programación para poder hablar con su equipo de desarrollo. Y la otra característica que deben cumplir es el time management. Este es un tema interesante ya que como ingenieros de software o ingenieros computacionales, en mi caso, por ejemplo, en el caso de un desarrollador, tú te puedes enfocar en una tarea por un largo periodo de tiempo. Tú agarras un ticket de tu board, de lo que sea que manejes en tu equipo, agarras un ticket y puedes trabajar en ese ticket todo el día o dos días o una semana o hasta más. Y en teoría, si tienes una buena gestión del equipo, tus líderes deberían de apoyarte para que tú te puedas enfocar en esa tarea por el mayor tiempo posible hasta que la termines sin interrupciones de juntas, de correos, de todas esas cosas. En el caso de los managers, eso no es posible. A mí fue uno de los retos más grandes que me tocó cumplir. El pasar, no sé, algunos días que se hacen las 6 de la tarde y yo pienso, ya se acabó el día y yo no hice nada en todo el día. Tengo tres documentos que hacer y no pude empezar ninguno. Y ya llevo tres días así. ¿Y por qué no pude empezar ningún documento de los que tengo que hacer? Porque me la pasé en juntas, me la pasé contestando mensajes, me la pasé redactando correos y se me fue el día. Entonces, es muy importante para un manager que aprenda a tener una buena gestión de su tiempo, ya que eso le permite poder cumplir con las cosas, digamos, aleatorias que llegan, como un correo que tienes que responder, como un mensaje que tienes que responder, como juntas ya sea planeadas o de última hora. Pero a su vez, también darse el tiempo de ponerle pausa a todo eso y enfocarse en una actividad, ya sea escribir un documento o algo así, un entregable, digamos. Y esta situación es la que de repente hace que los equipos de desarrollo o los desarrolladores vean a Humana y le digan, este cuate no hace nada. O parece que no hace nada, ¿no? Y eso en realidad, digamos, aunque sea una percepción que a lo mejor no es correcta, pero la verdad es que independientemente de que si hace o no hace, lo importante es qué valor le agrega al equipo. Si no le agrega valor, aunque esté contestando muchos correos o muchos mensajes, no le está agregando valor al equipo, de cualquier manera no es bueno. Ahora, una vez viendo esas características, ¿cómo se le hace para ser promovido a un rol de manager? Una cosa que me gustaría aclarar es esta palabra de aquí, promovido. En las empresas que son completamente jerárquicas, hay muchas empresas que todavía son así, en donde un rol de manager automáticamente significa un promotion. Es decir, si tú eres developer y te conviertes en manager, es promotion automático. Sin embargo, muchas empresas en la actualidad ya no lo ven eso como un promotion, simplemente lo ven como un diferente rol. Un rol técnico es un developer, un rol de manager es un rol de manager, no es un promotion necesariamente. Ahorita muchas empresas de software ya no son tan jerárquicas, ya más que nada por todo el modelo del agile, de los, no sé, del concepto del startup, todo eso. El people focus. Sin embargo, hay empresas que les ha costado mucho trabajo salirse del modelo jerárquico por muchas razones, ¿no? Son muy grandes, llevan mucho tiempo así, una reestructura de ese tamaño no es viable, etcétera. Pero para efectos de esta presentación vamos a hablar de cambiarse a un rol de management como un cambio, no como una promoción. Entonces, ¿cómo se le hace para cambiarse a un rol de manager si tú eres un ingeniero en un rol técnico? Una de las opciones, y yo creo que la más común, es por medio de oportunidad. Es decir, tú eres un ingeniero que estás en un equipo haciendo tu rol meramente de ingeniero y mientras estás haciendo tu rol de ingeniero muestras ciertas habilidades que pudieran hacer pensar que pudiera ser un buen manager o ciertas habilidades que pudieran ser útiles para un manager o en un rol de manager. Como comunicación, liderazgo, proactividad, no sé, muchas cosas, ¿no? De repente tú estás ahí y se abre una posición de manager, ya sea porque al manager que estaba antes lo promovieron, porque se fue o porque simplemente el equipo creció, la empresa creció y necesitan otro manager. Cuando esto pasa, alguien que ya te ha visto trabajar y que sabe que tú eres bueno en ciertas habilidades, pues simplemente dice, no sé, te recomienda, ¿no? Te dice, ¿sabes qué? Oye, pues está esta vacante, ¿cómo es? ¿te interesa? O le dice al encargado de la vacante, le dice, oye, pues yo conozco a un cuate, es muy bueno y mira, estos son sus logros, etcétera. Y, pues, si tú estás interesado, pues simplemente dices, va. Y existen muchas probabilidades de que sí te den el puesto. Tú te postulas, ya ha recomendado, ya te conocen y para la empresa, pues evita todo el riesgo de tener que buscar a alguien de fuera, de un manager de fuera y ver si le funciona y todo, ¿no? Entonces, lo más seguro o es muy probable que sí te den el puesto. La otra manera de conseguir un rol de manager es por medio de que tú lo estés buscando. Es decir, tú eres un ingeniero, tú estás interesado en ser manager, en cambiarte a un rol de manager, cualquiera que sea. Entonces, mientras tú estás trabajando como ingeniero en tus tiempos libres o al mismo tiempo como te lo permita tu trabajo y tu vida social, tú empiezas a adquirir conocimientos o skills de manager o a mejorarlas. ¿Cómo es esto? Pues, viendo conferencias, cursos, certificaciones, meetups, cualquier cosa, ¿no? Un libro, una maestría, un diplomado, lo que sea que te pueda ayudar a mejorar tus salidas, todo eso te va a ayudar para conseguir un rol de manager. A lo mejor tú dirás, bueno, si hago una maestría o si me preparo demasiado, voy a aprender muchas cosas que no voy a usar todo el tiempo. Eso es probable, pero al final de cuentas, todo lo que aprendas te va a servir. Para ser un manager con, digamos, con un abanico de conocimientos más amplio. Una vez que ya tienes todas estas habilidades, preparas un currículum, lo que le llaman un skill-based, un currículum basado en habilidades. La diferencia entre un currículum basado en habilidades y un currículum basado en experiencia, es que si tú le enseñas a un reclutador, digamos, tienes tu currículum con tus datos y la siguiente sección es experiencia profesional, el reclutador se va a enfocar en eso y va a ver que tú no tienes ninguna experiencia como manager. Y va a ser muy difícil que él te pueda pasar al siguiente paso. Lo que tienes que hacer es que tu currículum, después de tus datos de contacto, la siguiente información sean tus skills y cómo los adquiriste o cómo demuestras que los tienes. Si dices, no, pues yo tengo un skill de comunicación, no sé, comunicación con stakeholders, pues ahí puedes poner, hice tal curso de tal fuente y conseguí tal certificación. No sé, en tal año y expira tal año. Todos los datos de los cursos que hayas tomado los pones primero y ya después pones la experiencia profesional sin tanto detalle o poniendo solamente detalle de cosas que pueden servir para un rol de manager. También, por supuesto, existe la posibilidad de que sea una combinación de las dos. Tú te estás nutriendo de habilidades de manager y a la vez esperas alguna oportunidad. Ahora, la pregunta, ¿por qué un ingeniero o un ingeniero de software o un desarrollador de software quisiera cambiarse un rol de manager? Y creo que la respuesta más obvia, pues es por conseguir más dinero. O a lo mejor no la más obvia, pero seguramente es la que a muchos les llega primero a la mente. Sin embargo, esta idea de que si me cambio un rol de manager consigo más dinero ya no es tan cierta como era antes. Actualmente ya incluso podría ser hasta al revés o igual. O sea, en realidad no tiene nada que ver ahorita si eres manager o si eres un técnico con el salario que puedes esperar. Esta gráfica que vemos aquí es una investigación muy superficial que hice de Glassdoor. Si ustedes quieren, pueden meterse a Glassdoor y ya hacer una investigación más detallada. Al final de cuentas, las cosas relevantes que me gustaría hablar de aquí es que si se fijan, el salario de manager y de un rol técnico, en realidad no son tan variados. Al principio, todos ustedes saben que cuando eres un recién graduado de ingeniería en sistemas, saliendo de la ingeniería en sistemas puedes llegar a conseguir un buen puesto y puedes crecer rápido en los primeros años. Ya después se empieza a aplanar un poco el crecimiento. En el rol de manager, los roles que yo he llegado a ver, es muy raro que haya algún puesto de manager donde acepten un recién egresado. Normalmente piden, aunque sea algo de experiencia. Por poner un ejemplo, un rol de manager muy junior, sería como un Scrum Master, un Associate Scrum Master, por ejemplo. Ahí piden experiencia en equipos Scrum. Entonces piden que por lo menos hayas trabajado en un equipo Scrum, cualquiera que haya sido tu rol, pero que por lo menos sepas cómo se trabaja en un equipo Scrum. Y para eso ya no eres un recién egresado, ya eres alguien con algo de experiencia. La última línea, la gris que se ve aquí, que dice Higer Management. Aquí ya estamos hablando de puestos ya de tipo vicepresidente, presidente ejecutivo, CTO, cualquier tipo de chief, hasta un CEO. Aquí hay un concepto también que se tiene en el que se cree que para llegar a ser un CTO, por ejemplo, tienes que pasar por un rol de manager o tienes que ser un manager. Eso igual no es del todo cierto, aunque sí es cierto que el manager tiene ciertas ventajas que le pueden ayudar a ser un buen CTO. La verdad es que los roles de Higer Management es otra historia aparte. Un rol de vicepresidente no es igual que un rol de manager senior, por ejemplo. Un rol de CTO no es igual que un manager principal. Aquí ya los roles de la alta dirección ya requieren otro set de habilidades, es otro enfoque completamente diferente. Y no necesariamente tienes que ser manager para llegar ahí. Si eres un principal developer, puedes aspirar a ser un vicepresidente, por ejemplo. Pero también tienes que pensar en si eso es lo que de verdad quieres. Y de eso vamos a hablar un poco más adelante. Ya que si eres un principal developer, eres alguien que se ha enfocado muchos años en un rol técnico y pasar de eso a un vicepresidente va a ser un cambio muy brusco, que igual lo puedes hacer, pero hay que ver si te interesa. Entonces, a lo mejor ustedes dirán, bueno, pero si entonces el rol de manager me da ciertas ventajas para llegar a ser un CTO, que es donde sí voy a ganar mucho dinero, pues entonces sí conviene. Me hago manager con aspiraciones a algún día convertirme en CTO para ganar mucho dinero. Sin embargo, una cosa que debemos tomar en cuenta es algo que se le llama el nivel de incompetencia. Que el nivel de incompetencia es cuando estás creciendo, estás adquiriendo promociones, creciendo en tu vida profesional, hasta que llegas a un punto en el que estás haciendo un muy mal trabajo porque no es el rol para ti o no sabes cómo desempeñar ese rol. Aquí ponemos, como por ejemplo, una o un software engineer que está haciendo un buen trabajo al principio de su carrera y él en cierto momento se cambia a un rol de manager con una visión de convertirse en CTO. Sin embargo, cuando se cambia el rol de manager, al principio empieza a hacer un buen trabajo y de repente llega a este punto rojo, que es el nivel de incompetencia. El nivel de incompetencia es muy peligroso porque es muy difícil salir de ahí. La razón por la que es difícil es porque si tú ya llegaste a este punto rojo, ya no te puedes promover más hacia arriba porque no estás teniendo suficientes méritos para que te consideren para una promoción. No te puedes cambiar de rol de manera horizontal porque mientras más creces, más se reducen tus opciones y no has demostrado que eres bueno en este nivel. Tu única opción es regresarte un paso antes donde todavía estabas haciendo un buen trabajo y desde ahí replantear tu carrera. Sin embargo, tan pronto como hagas eso, los reclutadores y los encargados de abrir las posiciones te van a empezar a preguntar por qué hiciste ese cambio, por qué te regresaste. Si tú ya tenías tal rol, ¿por qué te regresaste a este rol? Y obviamente una respuesta que no deberías de dar es porque no la armaste. No puedes decir, no, pues es que no la hice. Tienes que pensar muy bien cuál va a ser tu respuesta ahí para no cerrarte tú solo posibilidades. Esta situación del nivel de incompetencia aplica para cualquier cambio de rol, no nada más para promoción, como un ejemplo como este, para promoción a un CTO. En el siguiente ejemplo vemos a un associate engineer que empieza a crecer en su carrera. En cierto momento, vamos a poner un ejemplo, él ya se convierte en un senior de velo, pero algo, y se estanca su carrera. Ya no sabe cómo seguir creciendo. Y un amigo suyo le dice, oye, ¿sabes qué? Pues escuché que los arquitectos ganan muy bien y pues tú eres muy bueno programando. A lo mejor tú el armarías muy bien de arquitecto. ¿Por qué no buscas un rol de arquitecto? Entonces, él piensa, ah, mira, sí, puedo ser un arquitecto y con miras a pasar un puesto como principal solutions architect y director de ingeniería, ¿no? En este ejemplo. Sin embargo, cuando él se cambia a architect, empieza a hacer un buen trabajo hasta que alcanza otra vez su nivel de incompetencia. ¿Por qué? Porque el rol de architect, aunque tiene ciertas similitudes con el del developer, no es exactamente igual. Y tal vez no era la, digamos, la vocación de este ingeniero. Ahora, ¿por qué razones alguien que está haciendo un buen trabajo quisiera cambiar, más bien, ¿por qué razones alguien que está desempeñándose bien en cierto rol quisiera cambiarse a otro rol? ¿O cómo decidir a qué rol cambiarse? Existen razones débiles y razones fuertes por las cuales alguien quisiera cambiarse de rol cuando está desempeñándose bien en su rol actual. Hablando de las razones débiles, por ejemplo, porque quiere ganar más dinero, porque quiere que en su currículum tenga un título muy nice, porque quiere que su mamá se sienta orgullosa de él, porque quisiera él mejorar su autoestima, o porque quisiera que estuviera bien claro y de manera oficial que él es superior a sus compañeros de equipo por medio de un título en su rol. Todas estas razones, aunque son muy comunes y aunque no necesariamente están mal, porque al final de cuentas pudieran ser válidas desde un punto de vista personal, son débiles porque si solamente tienes estas razones para cambiar de rol, existe un riesgo muy alto de que alcances tu nivel de incompetencia. Ahora, razones fuertes por las cuales deberías de cambiar de rol. Algunos ejemplos que yo pongo es porque tienes algunos skills que te gusta desarrollar o que te gustaría desarrollar y que no estás usando en tu rol actual, o porque tú sientes que con tu perfil o con tus skills pudieras agregar más valor a la empresa o al equipo, pero desde el rol actual no lo puedes hacer. O porque tú crees que puedes tomar más responsabilidades y que te gustaría tomar más responsabilidades y que pudieras manejarlos. No sé, si por ejemplo eres un developer que le gusta mucho el exposure con los clientes, un developer que tiene muchos esfuerzos con los clientes, tiene muchas interrupciones como developer y no se puede enfocar bien en developer. Sin embargo, si eso le agrega valor a la empresa y eso es algo que también al ingeniero le agrega valor en su crecimiento profesional, pues es algo que se le puede dar y hay roles para eso, hay roles para ingenieros que les gusta tener una exposición al cliente. Y bueno, aquí como los ejemplos con las razones débiles, pues tenemos ahí un Winnie Pooh que después de tener muchas promociones se convirtió en un Winnie Pooh flaco, medio raro, que no sabe si de verdad era lo correcto, y en el otro ejemplo tenemos a Majin Boo que si se fijan él adquiría o él mejoraba sus habilidades y se hacía más fuerte por medio de absorber habilidades de otros o aprendiendo habilidades de otros. Ahora, ¿cómo deciden a qué rol moverse cuando quieren moverse de rol? Hay un ejercicio muy común que es este que estoy mostrando en la diapositiva en el cual es muy común que usen algunas empresas o algunos encargados de las posiciones para elegir a qué candidato, más bien para elegir un candidato para una posición. En este ejemplo, estamos tratando de evaluar las habilidades del candidato Ricardo Young para el puesto de Technical Project Manager. Entonces, cada una de estas tablitas son habilidades o son responsabilidades de la descripción del puesto. Es decir, en mi descripción del puesto de mi empresa para este rol, yo puse que quería que el Technical Project Manager hiciera reclutamiento, que definiera roles realísticos, que creara project plans, que supervisara un equipo técnico, que manejara budget y schedule, que diera status reports y que manejara el staff o staff ops. Y en la tabla lo que nos dice es qué tan comprometido y qué tan buenas son sus habilidades para cada una de estas actividades. Por decir algo, en esta tabla de aquí, esta persona dice que no tiene buenas habilidades para hacer reclutamiento y además no le gusta hacer reclutamiento, tiene bajo compromiso. Entonces, este cuadro rojo pues nos levanta ahí un concern de que a lo mejor, o más bien de que lo más seguro es que esta persona no va a poder hacer reclutamiento. Un ejemplo amarillo es como este, donde sí le gustaría aprender cómo definir goles, perdón, cómo definir metas, pero no tiene experiencia haciendo eso. Entonces, bueno, pues si le interesa, igual y lo puede aprender, lo único que va a pasar es que va a necesitar un poco de coaching. O en el otro ejemplo, en el que necesito que haga staff ops y él no le gusta hacer staff ops porque no le gusta hacer como el malo del equipo o porque no le gusta presionar a la gente o algo, aunque sus habilidades son muy buenas. Es decir, él sí tiene un liderazgo natural, él sí es alguien al que la gente le haría caso, su comunicación es buena, simplemente que no le gusta hacerlo. Pues, bueno, a lo mejor ahí sería cuestión de trabajarlo y que tome algún curso para que se sienta más confiado haciéndolo. Entonces, este ejercicio, así como lo vemos aquí, pudiéramos hacerlo a la inversa. Vamos a decir que yo soy Richard Joven y estoy evaluando si me gustaría cambiarme al rol de Technical Project Manager. Yo simplemente me meto a la descripción del rol en LinkedIn, en OCC, lo que sea, veo de todas las actividades que tiene que hacer el rol y en cada actividad yo me evalúo a mí mismo y digo si siento que mis skills dan para hacerlo y si me gustaría hacerlo. En este caso, por ejemplo, hay dos rojos, hay tres amarillos y dos verdes. Entonces, probablemente, aunque la descripción, digo, el título del puesto se ve bien como algo que yo quisiera, ya viendo las actividades, realmente no, tal vez no es exactamente lo que yo estoy buscando. Si yo viera más cuadros verdes, significa que hay más cosas del rol que sí me gustaría y que sí puedo hacer y entonces sí sería un puesto al que a mí me gustaría aplicar. Ahora, a lo mejor ustedes se preguntarán, ok, pues eso es con respecto a lo que yo quiero, pero entonces, ¿qué es lo que buscan las empresas? ¿Cómo llego yo con una empresa y le pregunto, oye, ¿qué es lo que tú estás buscando en un ingeniero como para yo entrar a tu empresa y hacer carrera ahí adentro? Pudiéramos pasarnos toda esta plática hablando de los diferentes tipos de empresa. Hay empresas grandes, empresas startups, empresas jerárquicas, empresas de, como le llaman, technology driven o business driven. Al final de cuentas, todas las empresas, sobre todo en esta industria, tienen un enemigo en común, que es el attrition. Atrition, ya sea voluntario, involuntario o por retiro, attrition, al final de cuentas, es un daño para la empresa. En el caso del voluntario, es cuando alguien se quiere ir a otra empresa o incluso cuando se quiere mover a otro puesto dentro de la misma empresa. Incluso una promoción a un puesto mayor es un attrition para la empresa también. Involuntario, pues es cuando lo tienen que despedir porque no está haciendo un buen trabajo o porque se cerró el proyecto o porque se bajó el budget o lo que sea. Y retiro, pues cuando ya se va a retirar. Ahora, ¿por qué en el caso del attrition voluntario, también un attrition dentro de la empresa o un promotion es attrition y las empresas lo quieren evitar? Aunque no es tan doloroso como cuando un empleado se va a otra empresa, desde el punto de vista de la empresa, el attrition lo que significa es que un empleado que ya está haciendo una actividad y la está haciendo bien, ya no la va a hacer, ya sea porque se va a otra empresa, porque se tiene una promoción o porque se cambia a otro rol o a otro equipo. Incluso puede ser el mismo rol, pero en otro equipo, ya con eso ya es attrition. Y qué es lo que pasa es que la empresa tiene que invertir en reclutamiento para cubrir la posición que esa persona está dejando. Y hay que invertir en training para esa persona para que pueda llegar al nivel en el que estaba la otra persona que ya estaba ahí. Y la otra cosa es que después de que ya invertí en reclutamiento y en training, estadísticamente el attrition risk es mucho más alto en los primeros 8 meses, lo cual significa que yo ya terminé de entrenar a esta persona, pero a los 6 meses él se puede ir. Hay un riesgo muy alto de que se vaya y yo tengo que volver a empezar a reclutar y a entrenar a alguien más. Por lo tanto, si ustedes le preguntan a una empresa, hacen esa pregunta, ¿qué es lo que estás buscando? ¿Cómo le hago yo para entrar contigo y hacer carrera? La empresa lo que te va a decir es, pues, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Por qué? Porque si yo sé qué es lo que tú quieres, si yo sé qué rol es el que quieres desempeñar y qué rol te sientes en capacidades de desempeñar, entonces yo te puedo poner en un lugar donde el attrition risk sea lo más bajo posible. Es decir, te voy a poner en un lugar donde estás haciendo una actividad que sabes hacer, que la haces bien y que disfrutas y que no vas a tener que estar buscando moverte a otro lugar porque, no sé, porque te aburres, porque no tienes retos o por cualquier otra razón. Ahora, aquí les voy a platicar un poco de mi experiencia personal haciendo entrevistas con top companies como Facebook, Microsoft. La primera empresa que me contactó fue Amazon por ahí del 2015 para una posición de developer engineer. El siguiente año me contactó Facebook y este año me contactó Microsoft. Yo hice mi cambio de rol a manager por ahí del 2017 y un amigo que trabajó en Microsoft me recomendó que no pusiera nada de manager en mi currículum. Su argumento era que si una empresa como estas me contacta para una posición de developer, es porque mi perfil les gustó para posición de developer. Y si ven que yo estoy mostrando interés en un rol de manager, me van a descartar porque ellos van a pensar que si me contratan como developer, yo voy a estar buscando algo de manager. Y me van a descartar como manager porque no tengo tanta experiencia como manager. Al final de cuentas, si ellos me contactaron para developer, pues entonces yo debería enfocarme en mi rol de developer con ellos. A mí me parecía bastante razonable. Sin embargo, este año que estoy activamente buscando oportunidades, pues yo se me ocurrió hacer algo un poco diferente. Yo puse mi currículum tal cual toda mi experiencia como manager, la maestría que tengo en Project Management, la experiencia de Project Manager y de Engineering Manager. Y lo que sucedió con Facebook es que hice la entrevista técnica como developer. Me pusieron ejercicios de código, problemas para resolver y me fue bien, la pasé. Después ya cuando el reclutador revisó mi currículum para el siguiente paso, me preguntó que qué onda con esta experiencia que tengo de Project Manager. Y dijo que pues entonces ya mejor no le seguimos como Engineering Manager, justo como dijo mi amigo. Entonces, me pasó a revisar mi currículum como Technical Project Manager y me rechazaron porque no tengo suficiente experiencia como Technical Project Manager. Justamente aquí en Facebook pasó lo que dijo mi amigo que iba a pasar, ¿no? Un paréntesis con respecto a Facebook que alguna vez que me entrevisté con ellos, me enteré de que hacen algo muy interesante que yo le llamo como Plant Attrition o Attrition Planeado. Lo que hacen ellos es que ellos saben que normalmente cada dos años los ingenieros ya se aburren y buscan algo más que hacer o buscan otros retos o quieren aprender algo diferente. Entonces, lo que hacen es que una vez que te contratan en Facebook, después de dos años de que tú estés en tu rol, ya puedes pedir que te cambien a otro equipo. Incluso puedes pedir que te cambien a otro rol. Si tú eres un backend developer y quieres aprender Frontend, te puedes cambiar a Frontend y ya no tienes que hacer otra vez toda la entrevista de Facebook ni nada, que por cierto es muy difícil. Entonces, eso es una buena oportunidad para seguirte actualizando y seguir aprendiendo cosas nuevas. Ahora, ¿qué pasó en Microsoft? En Microsoft igual hice la entrevista, el phone screen, igual para developer. Un ejercicio de código me fue bien, pasé. Y igual me preguntaron que qué onda con mi interés en Project Manager. Yo les dije que sí, que me interesaba el Project Management. Y entonces me pasaron al Technical Screening. Mi curriculum sí pasó con ellos, al Technical Screening. Pero no me fue muy bien en el Technical Screening. Sí me preguntaron cosas en las que sí me faltaba algo de experiencia. Entonces, ya no siguió el proceso con ellos. Un poco diferente a lo que dijo mi amigo, pero al final de cuentas el resultado fue similar, ¿no? Y en Amazon me fue bien en el phone screen. Igual, phone screen como developer. Sí resolví los ejercicios, todo bien. Después me revisaron mi currículum. Perdón, siempre revisaron mi currículum. Me preguntaron que qué onda con mi interés. Hice el screening de Técnica Project Manager. Me fue bien otra vez. Probablemente me fue bien porque ya había hecho los otros dos screenings. Ya me sirvió como experiencia. Y hice el in-house. Perdón, no actualicé aquí el slide, pero ya hice el in-house la semana pasada. Y me fue, yo siento que me fue bien. No sé si pasé o no, pero decir que te fue bien en una entrevista como la que hace Amazon ya es ganancia. Entonces, aquí en Amazon, pues, yo creo que el resultado fue un poco más como yo lo esperaba, ¿no? Al final de cuentas, sí fui honesto con lo que yo quería y el proceso se llevó hacia la vacante de la que yo estaba interesado. A lo mejor después de ver esta experiencia, ustedes van a preguntar, la regué, la regué en mis oportunidades para entrar a una top company como Facebook, Microsoft o Amazon. Pues probablemente sí. Probablemente incluso yo no estoy muy contento de haber sido rechazado por esa razón en Facebook y en Microsoft y probablemente también en Amazon. Sin embargo, al final de cuentas, yo fui honesto con lo que quería hacer y con lo que podía hacer. Incluso si yo hubiera, no sé, echado verbo al reclutador en las entrevistas y le hubiera dicho, no, ¿sabes qué? Pues a mí me gusta el código y pues yo nomás estoy de manager, pero no me gustó y yo me quiero regresar a codificar. Igual le hubiera pasado a la siguiente entrevista. En la siguiente entrevista me hubieran vuelto a preguntar varias veces. Incluso si yo pudiera pasar todas las entrevistas y echar verbo con ese tema y hubiera entrado como software developer a una de esas empresas, ¿ustedes cuánto creen que hubiera pasado para que yo alcance mi nivel de incompetencia ya estando dentro de esas empresas? Para mí, desde el día uno, a lo mejor estoy exagerando un poco porque pues sí, sí sé programar y sí puedo hacer un buen trabajo como programador y hay muchas cosas que aprender en esas empresas, ¿no? Pero al final de cuentas, si yo entro a unas empresas de estas con el nivel competitivo técnico que tienen, siendo que yo tengo un interés por el project management, pues desde un principio a lo mejor yo ya estaría buscando, desde el primer día yo ya estaría buscando cómo moverme a project management, que es mi vocación. Entonces, al final de cuentas, aunque en el día uno no esté en un nivel de incompetencia, pues ya de entrada yo ya sé que voy a estar destinado a alcanzarlo en poco tiempo estando dentro de la empresa, ¿no? Entonces, al final de cuentas, sí, igual no fue el resultado que yo quería y a lo mejor sí está un poco desmotivante haber perdido la oportunidad de esa manera, pero creo que al final el resultado estuvo justo, justo para el perfil, para lo que busco y justo para ellos también. Y, bueno, eso es todo por parte de mi presentación. Muchas gracias. Aquí les dejo mis datos de contacto. No sé si haya algunas preguntas, Pedro. Hola, Carlos. Sí, tenemos unas preguntas. Las estoy revisando aquí en la herramienta. Tenemos una pregunta donde básicamente es cómo, bueno, ahora sí que la leo y ahorita la interpretamos juntos. La pregunta textual es, ¿es válido también retarse? ¿Puedes tener dudas si vas a desempeñarte bien como CXO, o sea, como un rol más alto, pero quieres intentarlo? O sea, me imagino que va a cómo balancear esto de ponerse retos y balancear, pues, llegar a tu incompetencia, ¿no? O sea, ¿cómo se maneja esto? Yo pienso que se pudiera, más bien, lo primero sería como entender cuál es el rol de un CTO y más que nada que durante el transcurso de tu carrera a ese rol de CTO, ver los puestos a los que estás aplicando o la manera en que estás creciendo y ser honesto con eso también, ¿no? El nivel de incompetencia se llega. Yo pienso que principalmente porque no eres honesto, porque buscas la promoción en base a lo mejor en buscar un aumento de salario, aunque sabes que a lo mejor lo que vas a hacer no es lo que te gusta o no es, o no está realmente capacitado. Y sí es cierto lo que menciona aquí la persona que lo pregunta. Sí es cierto que hay que ponerse retos, sin embargo, también tiene que ser retos realistas. Sí está bien todo el tiempo tener retos y todo el tiempo decir, a ver, deja ver qué más hago, qué más aprendo, qué otra, qué cosa no domino que tengo que dominar, siempre y cuando siendo realistas con eso, ¿no? Perfecto. Tenemos, bueno, esta no es pregunta, es más bien comentario, pero la leo. Te felicito por el valor de compartir y ser honesto. El principio de máxima incompetencia tiene influencia del pensamiento fijo. La realidad es que todos los que tienen un pensamiento de crecimiento, un growth mindset, pues es mejor. Entonces, más bien, convirtamos eso en una pregunta y si tienes alguna opinión respecto a esto de pensamiento fijo versus growth mindset. Ahí, por ejemplo, sería el caso un poco contrario, bueno, yo así lo veo, a lo mejor lo entendí un poco mal, cuando alguien llega como a una zona de confort, ¿no? Este, está tan fácil tu actividad y, digamos, la haces ya casi, casi con los ojos cerrados, que pues ya ni siquiera estás motivado. Aunque sí, aunque sí estás haciendo bien tu actividad y desempeñándola, digamos, le estás agregando valor a la empresa, sí es de alguna manera un nivel de incompetencia porque no estás creciendo y no estás generando más valor del que podrías dar. Ya que como no estás motivado, pues no estás, si tienes como capacidad de dar más, ya no lo estás haciendo porque ya estás en una zona de confort. Y eso, al final de cuentas, a las empresas tampoco, tampoco les conviene. Las empresas lo que les conviene es tener gente que quiera aportar más, que quiera crecer. Y, igual, a lo mejor suena un poco contraproducente con lo que mencioné antes, de que un promotion o un cambio de equipo es un attrition que no le gusta a la empresa. Sí, pero tampoco empleados que estén mucho tiempo en la zona de confort al punto de llegar a una desmotivación muy grande, tampoco es conveniente, ni para uno ni para otro. Ok. Nos preguntan, ¿qué opinas sobre la formación de Development Managers en las universidades y especialmente en México? O sea, digo, creo que no es un tema local, creo que es global. ¿Cómo formar desde la escuela Development Managers? Yo creo que ahí es mucho de que lo que yo he visto, que en muchas escuelas les falta como poner una proyección. ¿De qué sigue? ¿Qué sigue ya que acabaste la escuela? Si quieres ser Manager, por ejemplo, pues, ¿cómo le vas a hacer? No vas a salir de la escuela, vas a agregar un trabajo de programador, pero luego de ahí, ¿qué vas a hacer? Yo sé que hay carreras, o más bien hay escuelas que tienen un enfoque en Management, muy, no sé, más que otras escuelas, pero al final de cuentas, todo se trata de agregar, ¿cómo le llaman? Ventajas competitivas. Entonces, ¿cómo haces para agregar ventajas competitivas? Si tú eres un graduado, por ejemplo, del TEC de Monterrey, ¿cómo agregas ventajas competitivas sobre otros graduados del TEC de Monterrey? O sobre otros graduados de cualquier otra escuela. Y, pues, ahí es donde ya empiezas a agregar, ya empiezas cada quien a hacer su propio repertorio de ventajas competitivas, como certificaciones, diplomados, maestrías. Una maestría, pues, es muy útil para un rol de Manager. Entonces, ya, ahí ya más bien, ya sería un poco de que las escuelas tuvieran eso en mente, en dar una proyección a futuro, a mediano y a largo plazo, y también que los mismos recién egresados sean proactivos en ese aspecto, en ver cómo le van a hacer, en no conformarse, de repente es cansado cuando eres un recién egresado y ya no quieres saber nada de la escuela, pero, sin embargo, tienes que trabajar en eso, trabajar en tus ventajas competitivas. Ok. Nos preguntan un poco sobre qué tipo de exámenes técnicos realizan para desarrolladores en empresas como Facebook. En Facebook, similar a las otras dos, pero en Facebook el nivel de dificultad estaba, ha estado mucho más alto desde mi experiencia. Uno de los problemas que me recuerdo mucho, porque en ese ratito sí me, creo que sí lo respondí bien, pero sí me estaba volviendo loco, el problema era hacer un endpoint que tú le mandas el ID de un usuario y el ID de una publicación y el endpoint te regresa un true o false si es que tienes permiso de ver el resultado. Es un endpoint, un API o como un servicio, como lo vayan a hacer. Muy sencillo, muy facilito. El problema es que querían que lo escalara a la escala de Facebook, que son 2 mil millones de usuarios. 2 mil millones de usuarios haciendo 10 posts al día, cada uno con 200 amigos y leyendo 100 posts al día. Entonces ya la escalabilidad ahí en la cantidad de datos, en la cantidad de transacciones por Internet, el ancho de banda del Internet, la base de datos, ahí se complicaba mucho. Al final de cuentas, la solución incluía una cosa de base de datos distribuidas donde había servidores que se enfocaban en usuarios que estaban en Europa, servidores en México, en América, así, ¿no? Había muchos detalles que ya cuando se iba desenvolviendo el problema se ponía muy interesante. Y ese tipo de problemas hacen que pensar en challenges como grandes, muy grandes, como los challenges que tiene Facebook, con la cantidad de datos que maneja, la cantidad de usuarios, de todo, ¿no? Perfecto. Preguntan también, ¿qué piensas sobre la duración de vida útil de un programador versus la de un gerente? Comentan que es más común ver gerentes arriba de 50 años que programadores. Yo pienso que eso es más que nada por la idea que antes se tenía de que un promotion tenía que ser a management. Yo actualmente he visto, he visto programadores también de más de 50 que trabajan muy, muy bien. Y incluso he visto managers chavos de menos de 30 que también son muy buenos. También otra cosa es la idea esa que se tiene de que de manager ganas más. Entonces, cuando tienes más años, quieres ganar más dinero, te cambias a manager. Yo los puedo platicar desde mi experiencia, desde el rol de engineering manager. Yo llegué a tener software developers que ganaban más que yo. Entonces, también es una idea que ya no es tan correcta. Yo pienso que si tú eres un developer y te gusta el desarrollo, tú puedes dedicarte toda tu vida a un rol técnico. Sí, ahí digo, yo aportando mi perspectiva de opinión personal, comparto que definitivamente en los últimos años, al menos en México, sí ha mejorado eso. O sea, nosotros que hacemos la encuesta de salarios, sí hemos visto que se ha recortado la brecha de gerentes de proyecto y desarrolladores. Igual, pues yo también conozco desarrolladores de 50, 60 años que ganan, siguen ganando bastante bien y no han tenido que irse a un rol gerencial, o sea, para poder ganar bien. Entonces, bueno, creo que eso es algo que sí ha mejorado en los últimos tal vez cinco años, un poco más, al menos en México. A ver, tenemos, ¿qué opinas de las carreras horizontales? Es decir, que en lugar de manejar cada vez más personas, manejes más tecnologías, skills, experiencias a través de distintas áreas de la empresa. Desde el punto de vista, bueno, tanto de un lado como de otro, por ejemplo, una empresa puede decidir si quiere que su equipo desarrolle lo que le llaman T-shape skills o M-shape skills, lo cual significa que sabes de muchas cosas, pero en una estás muy bien enfocado o sabes de varias y en varias estás muy bien enfocado, ese es el M-shape skills o el M-shape skills es cuando eres un experto en una cosa y para eso es para lo que te usan. Las empresas se han visto muy beneficiadas con el M-shape skill más que nada por deshacerse de la dependencia de los empleados claves. Es decir, tú tienes un equipo de seis desarrolladores, uno se te va un mes de paternidad y si tú tienes un equipo con M-shape skills, el impacto en tus proyectos es mucho menor a que si tienes un I-shape skills y esa persona que se fue de paternidad es una persona clave, te impacta muchísimo los proyectos. De la misma manera, para un ingeniero que quiere decidir qué tipo de skills o qué tipo de shape desarrollaron sus skills, es igual de conveniente tener M-shape skills porque eso también te agrega como le llaman, como decía hace rato, pendejas competitivas. Es decir, voy a poner un ejemplo. Hace tiempo estuvo muy de moda, por ahí en 2013 yo estaba trabajando en Bank of America y estaba muy de moda el rol del DBA e incluso DBA se creía que eran los que estaban recibiendo más sueldo. En Bank of America había muchos DBAs aquí en Guadalajara. De repente cerró operaciones en Bank of America y les costó mucho trabajo conseguir a dónde moverse. Eso es porque por esa idea que había en ese entonces empezaron a desarrollar mucho I-shape skills, empezaron a enfocarse mucho en DBA y después moverse a otro rol les costaba mucho trabajo. Entonces, yo pienso que es conveniente sí seguir tu vocación, sí hacer lo que más te guste y buscar eso, pero mantenerte en buena forma en otras habilidades que también te interesan y más o menos tener nociones de otros conocimientos que a lo mejor no te interesan tanto pero que son útiles para el rol en el que te desempeñas. Perfecto. Y nada más, si nos preguntan también si puedes explicar un poco sobre las diferencias que creo que a veces son un poco sutiles entre distintos roles de management, ¿no? o sea, ¿qué hace un project manager versus qué hace un engineering manager versus qué hace un technical product manager? Cosas así. Pues, yo creo que eso sí es una conversación un poco más extensa porque depende mucho de las empresas. Ahí sí yo recomendaría que se metieran a tal cual a las páginas estas LinkedIn o Jobs o OCC, Glassdoor, empleos IT, no sé, creo que también aquí en Software Guru también tienen algo de eso, ¿no? Y ahí se puede ver la descripción de los roles de cada puesto. También pueden ver que algunas empresas buscan ciertas cosas o para unas empresas un... Por ejemplo, hay empresas donde un engineering manager hace actividades de un project manager si es que los equipos no son muy grandes. Hay empresas donde los equipos son más grandes y entonces tienen un project manager y un engineering manager y aparte un product manager o un technical product manager. Entonces, sí depende mucho de muchas cosas. Depende del negocio, de los equipos, de la empresa, de la cultura. Ahí sí sería platicar un poco más o igual y cada quien se podría investigar.